Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjualinos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia Moreno. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana y Casati. Hola, buenas noches para todos. Estamos en la víspera. No, yo recomiendo no jugársela, no cargar. Hay otros criterios que los respeto. Pero esperar, esperar. Nunca hay que patear a alguien que está de pie. Acuérdense siempre este consejo. Siempre hay que cargar porque después te van a cargar lo mismo. Y que me carguen, pero esperemos. Lo que sí, no sé qué nos va a decir después el doctor Alcaraz cuando hablemos con él. Lo mejor, aunque esté fresco, no comer unas lentejas, nada muy pesado. Porque después hay que ver el partido. No es lo mismo con algo livianito que... ¿A qué hora juega? 3, 15, 30. Sí. Le pedí un turno al doctor Alcalá. Creía que me lo iba a dar para mañana, me lo ha pasado para el martes. Estoy preocupado. Pero si hay que comer livianito el domingo. Comenzamos con las noticias. Ayer comenzamos diciendo que levantábamos la mano y teníamos un buen sueldo. Hoy tenemos que decir que volvemos a levantar la mano y nos ponemos también un aguinaldo. Así es. Porque en realidad cobraban 12 meses y ahora pasan a cobrar 13. 13 meses. Pero no solo eso. Ganan más que el presidente. Es que el tema es que ese 4 millones y medio de pesos es el sueldo neto. Pero el sueldo real son 7 millones y monedas. 7 millones y monedas. Ojo, yo no estoy en contra de que ganen eso. Pero que lo ganemos todos los argentinos. O que ganemos proporcionalmente a lo que representamos. Porque no es para que se lo bajen ellos. O que todos podamos ganar de acuerdo a nuestras capacidades. Pero no esas diferencias tan brutales o aumentos de un 70% de un solo saque. Hay una frase buena de Carrió. Ella dice, yo siempre defendí que ganaran bien, pero no escandalosamente bien. Bueno, pero el tema es que el movimiento de la gente ha hecho que las prepagas tengan que volver para atrás. Y que los senadores van a volver para atrás. Un poquito, pero es una advertencia. No se pasen de vivo. No se pasen de vivo. Vamos a la normalidad. Todos tenemos cuentas atrasadas. Y todos tenemos que ir nivelando de a poco. Pero no de un día para el otro. Lo que sí, ahora empiezan los comentarios. Por ejemplo, te dicen, es imposible contar si había 48 manos levantadas en tan pocos segundos. No, eso... Y lo han cronometrado y lo han tratado de hacer. 48 manos en tan pocos segundos es imposible. Es imposible. Pero aparte, el presidente no puede decir, ahora fuimos los únicos que... Porque sí, tiene la firma de algún sanjuanino. Y sí estaba el proyecto presentado por un senador Olivera. Le llamamos a Bruno Olivera hoy. ¿Qué pasó? ¿Y? Lo atiende, le digo, mire, quiere venir acá, tiene que hablar con Jesús Miranda. Jesús Miranda es el encargado de prensa. Y le digo, no, porque cada vez que le llamamos a un funcionario, la verdad, a veces nos manda, menos Perú que siempre viene, pero todos los otros nos mandan a hablar con Jesús. No es culpa de Jesús, es el trabajo de él decir que no. Entonces después te dice, no. Dígame usted, sí o no. Yo la verdad... Es que no sé qué tengo en la agenda. Se ve que está muy ocupado, estará viendo en qué va a invertir la plata. Pero le digo, no, dígame ahora. No le puedo decir ahora. Yo lo que sí pienso es que yo no conozco, yo llevo 50 años en periodismo, Omar, y no le conozco la cara a este senador. Y sería bueno que venga y que nos explique a todos los sanjuaninos, nada más, no importa, esto no es color político, no es que tomar posiciones, simplemente la oportunidad que nos explique, a lo mejor estamos equivocados nosotros. Yo tenía una sola pregunta, nada más. Sí. ¿Qué proyectos ha presentado hasta ahora? No, está bien, no ha habido tiempo, no ha habido dos reuniones. Está bien, pero ya llevan seis meses cobrando. Cinco, entonces, si son cinco meses cobrando, ¿qué proyecto importante ha presentado hasta ahora? Bueno, está bien, pero no pensemos en eso. Ya van a presentar en algún momento y por ahí es mejor que no se presenten tantos proyectos. Está bien, pero ya llevas cinco meses cobrando. Está bien, bueno, pero es el cargo. ¿No crees que contratás a un periodista y cinco meses después? No, todavía no tengo ninguna nota hecha. Patricia Moreno. Mañana se va a realizar una feria agroproductiva. Y la importancia de esta feria agroproductiva, más allá de que los productos llegarán desde la chacra a la gente con precios bastante accesibles, lo que hay es paralelamente un operativo de vacunación, que es bastante importante, porque las autoridades sanitarias indicaron que hasta el momento la gente cuando hizo, le ascendió la temperatura, fue rápidamente a vacunarse, pero desde ahí la semana pasada no ha vuelto. Están las vacunas. No se han completado los calendarios de vacunación. Hay una mosca molesta. Y me acaba de atacar una mosca. ¿Pero es una mosca o un mosquito? No sé, una mosca. Mire, es una mosca. El problema es el mosquito, no la mosca. Realmente, estamos en vivo. Lo que estábamos diciendo, preocupa porque la gente no se ha ido a vacunar. Hay muchas patologías que deben ser prevenidas con las vacunas. Las vacunas son caras. Y lo que dicen, no sabemos hasta cuándo Nación las va a enviar. Y la mosca no me deja. No sé si es una mosca. Salgamos de Patricia. Joana, ¿qué temas tenemos? Sí, obviamente que si hablamos de deporte y como comenzó el programa, no se puede hablar de otra cosa que no sea River Boca. Pero algo que somos los argentinos es supersticioso. Entonces, quienes salieron a hablar y empezar a dar pronósticos, por un lado fue el astrólogo de Boca y el tarotista de River. A ver, ¿cómo iban a salir los partidos? Por un lado, el tarotista de River. Su nombre es artístico, obviamente, por el tarot. Es Cantarot. Y lo que dijo es que River le va a ir bastante bien. Va a empezar de madura menor, que obviamente hay que tener cuidado con los árbitros, que ya ha sabido lo que puede llegar a pasar. Pero que el karma vuelve y que River gana 2 a 1. Por otro lado, el astrólogo de Boca, les armas de apellido, dijo que en realidad lo que va a pasar con Boca es que va a sufrir mucho. Pero lo que le pide, por favor, a los hinchas es que se pongan colores claros, colores amarillos, celestes, ya que los jugadores saldrán a la cancha con las camisetas oficiales y el chiquito Romero con una de Boca. Dice que todo es cuestión de energía. Bueno, yo creo, creo que Boca parte de medio partido ganado. Bueno, voy a aclararlo. El empate, no hay alargue, hay penales. Y Boca tiene un arquero especialista en penales y River tiene un arquero que la última vez que atajó un penal no lo recuerda ni él ni yo. Sí. Atajó una vez uno. Atajó un penal que le permitió salir campeón a Boca. Que fue contra Racing, ¿te acuerdas? Ah, puede ser. Bueno, pero ahí tiene una... A mí no tenía que atajarlo. Pero ahí tiene una ventaja. ¿Por qué no? Tiene una ventaja Boca. Que es que si se va a los penales tiene un arquero especialista. Y esta es una realidad. Y por otro lado, creo que Boca es un equipo que está de a poquito encontrando su forma. Están más confiados. Están jugando más confiados. Disculpenme, pero este equipo de River no es el de Gallardo. Si Boca está jugando con más confianza. Está jugando con más confianza. Es así. Bueno, pero los partidos clásicos son clásicos. Se define por individualidades a veces. ¿Qué otros temas tenemos? Solo partido. Sí, sí. Ahora, ¿cuánto se juega en ese partido? Sí. ¿Cuánto se juega? ¿Se juega la suerte incluso de algún jugador que lo van a transferir o no? Porque supongamos que un jugador haga tres goles en ese partido, al otro día tiene la transferencia en el bolsillo. Este partido se ve en todo el mundo. Se ve en todo el mundo. Bueno. Bueno. ¿Qué pasa con el rector de la universidad? Primero, el Consejo Superior decidió que ya estaban dadas las explicaciones suficientes sobre los 166 ingresos que hubo en la universidad, con lo cual no le dieron lugar a lo que había presentado Cocinero. Pero por otro lado, se está convocando, eso lo están haciendo todas las universidades públicas del país, autoridades, docentes y alumnos a movilizarse, porque por más que el gobierno nacional le ha dado un aumento de lo que son los ingresos que les permiten pagar los gastos corrientes, los mismos dicen que son insuficientes, con lo cual va a haber una gran movilización el 23 de abril en todo el país. Y las autoridades de cada universidad se están poniendo al frente de eso. Se van a juntar las facultades de filosofía y de ahí van a partir al rectorado. Bueno. Por ahí a uno les puede quedar la cara de tonto, ¿no? Por ejemplo, a los que normalmente han estado pagando todos los impuestos y tasas. Porque ahora viene una moratoria, que en buena hora que haya moratoria, y resulta que quien debe dos años, tres años, va a pagar casi sin castigo, a precios viejos. Lo que te sacan son los punitorios y resarcitorios, que suman bastante. Y vas a poder pagar lo que debes, casi como si fuese a hoy, sumado a lo que es hoy el impuesto. Claro, pero digo, algún premio tiene que tener quien pagó. Sí. Lo que han bajado es la alícuota de los autos. Estaban cobrando el 2,7%, ahora el 2% por una sencilla razón. Los precios de los autos es impresionante. Entonces hoy cualquier vehículo que alguien capaz que lo compró hace un año a mitad de precio, ahora está pagando un impuesto tremendo, que es imposible. Entonces han bajado un poco la alícuota. Claro, te bajan la alícuota, pero te aumentan la valoración. Por eso, como han aumentado mucho los autos, en vez del 2,7 te van a cobrar el 2. Claro, pero lo que pasa es que quien tiene un auto hoy paga muchas cosas. Paga por estacionar, paga por RTO, paga por que los vidrios le coloquen una marquita. Paga por todo. Pero aparte, tiene que estacionar en el aeropuerto, tiene que pagar. Y pagar el 58% de impuesto cada vez que echan aftas. Y después nos vamos en una ruta que está hecha bolsa. Y este es... Bueno, en San Juan es más complicado, porque en San Juan no está acostumbrado a salir con la familia en el auto. Pero en las grandes capitales ya hay mucha gente que ha dejado el auto de lado. Y si necesitan el auto, lo alquilan el fin de semana. Bueno, pero... Pero ya no se puede bancar un auto con cochera y con todo en todos lados. Anoche estuvo acá el presidente de la Cámara de Vendedores de Combustible. Y él dijo que tiene que haber disminuido entre un 30 y un 40% el consumo de combustible. Esto es una realidad. La gente no puede seguir hablando. Lo mismo seguís viendo muchos autos con conductor solo. Eso no sería lo lógico en nuestro lado. Para eso tiene que mejorar el servicio público. Bueno, ¿cómo anduvo este año el viaje a Chile por Agua Negra? ¿Aumentó? ¿Disminuyó? Los porcentajes que ha dado el gobierno es que ha disminuido. Disminuido por una sencilla razón. El que pudo irse de viaje en enero, por lo general a mediados de diciembre, es cuando ya se decidió dónde ir e incluso se alquila. En ese momento Chile era más caro. Los que se fueron a enero ya estaban más o menos igual y ahora la desesperación por ir a Chile es porque es más barato. Con lo cual mucha gente no se fue directamente y mucha gente que antes se iba a Chile se fue a la costa atlántica. Con lo cual hay un porcentaje bastante menor. Hay un cuarto menos, un 25% menos de gente caída. ¿Todavía viaja mucha gente a Chile por Mendoza? Porque ya cerró el paso de Agua Negra. Lo han cerrado porque no tiene sentido. Por la cantidad de autos que pueden llegar a pasar ahora en estos días con temperatura de 10, 12 grados bajo cero, mantener toda la cantidad de gente que necesita para tener abierto el paso. Pero por Chile sigue... Por Mendoza sí porque pasan los camiones. Ese está abierto todo el año mientras las nieves no hagan que cierren, pero es un paso internacional de mercadería. Patricia, otra noticia. Sí, hoy estuvimos hablando con el fiscal Pablo Martín. Él daba cuenta acerca de esta investigación que están realizando de este hacker que ingresó una cuenta de la empresa Agüero de transportes que está ubicada en Rawson y se llevó 34 millones. El fiscal decía que ya se han recuperado en esta jornada 14 millones y están muy próximos a detectar dónde están los 20 restantes. Así que dijo que se avanza y que esperan tener realmente la posibilidad de identificar a la persona que hizo este movimiento en las cuentas. Por lo menos 14 millones recuperaron. Joana. Y está contento es el Pato Fillón. Hace un mes atrás hablábamos contando que se le habían robado alguna de sus pertenencias y entre eso la medalla de campeón de 1978. El ex arquero hoy salió a comunicar que hubo un adanamiento, encontraron su medalla, se la devolvieron, hay detenidos. Y él está muy contento de haber recuperado la tan ansiada medalla. Muy bien. Juanca, ¿quedó algo? Sí, se está hablando entre los ministros de la producción de San Juan y Mendoza si conviene o no seguir firmando todos los años el acuerdo del porcentaje de uva destinado a Mosto. ¿Cuál es la cuestión? San Juan no necesita este acuerdo porque por lo general ya el porcentaje importante de uva va a Mosto, mucho más que lo que se firma, y Mendoza nunca lo cumple. Porque va a vino fino y no va a Mosto. Entonces, es una ficción que se hace todos los años y están divididos. Hay bodegueros que piensan que esto termina ayudando a que haya una regulación del mercado y otros dicen, miren, es innecesario y es un desgaste de reuniones que no tiene sentido perder tiempo directamente que el mercado regule lo que va a Mosto. Bueno, es lógico. ¿Qué es lo que puede pasar? Que las monteras de última, si están con muy bajo el precio, tengan que pagar un poco más. ¿Quiénes nos acompañan en este bloque? Está con nosotros Enrique Delgado, él es el jefe del servicio penitenciario de la provincia de San Juan y también está con nosotros Gustavo Alcalá, que es médico cardiólogo. Muy bien. Comenzamos entonces con las entrevistas. Sí, te parece, Gustavo había propuesto un tema, una comparación que tenía que ver con qué es lo que estaba pasando con la salud renal, con todo lo que tiene que ver con los riñones y para eso traía datos de San Juan y de Mendoza. Claro, el 20 de marzo, todos sabemos cuánto fue la inflación de febrero o de enero y para programar en salud tenemos que tener algún índice, alguna comparación y esa interna entre Mendoza y San Juan no se da solo con el vino y el mosto, se da con la salud también. Se ha publicado el año 2022, en el 2024 se publican los datos del 2022. Eran esperados porque ahí ya no hay influencia de la pandemia. ¿Cuál es la peor provincia de Argentina en salud renal por el número de nuevos casos que tiene de ingreso a diálisis cada 100.000 habitantes? La Rioja es la campeona argentina. Cada 100.000 habitantes, 32 entraron en el 2022 a diálisis. La segunda es Catamarca, campeona defensora del año anterior, no lo pudo retener, con 25,7 es la segunda, Jujuy tercera y San Juan es la cuarta peor provincia de la República Argentina en el año 2022. Con 23 ingresos cada 100.000 habitantes, había sido subcampeona en el 2021 con 26. Mendoza tiene 16,9 y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13,9. Nuevos casos, pero también han medido el acumulado. San Juan es tercera. La primera es Río Negro, la segunda Neuquén, San Juan tercera. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene la mitad de gente en diálisis cada 100.000 habitantes que nosotros. La mitad. La pregunta es por qué. ¿Qué tenemos los sanjuaninos para... No es el sonda, no es el agua, no es el estrés. No culpes a la noche, no culpes a la playa, ni a la lluvia. Kilos, colesterol, azúcar, presión. Poder adquisitivo si queremos agregar un factor no biológico. Si somos los campeones de obesidad y tenemos un muy mal control de la presión arterial, estamos en este número. Pero uno puede decir, se soluciona. ¿Cuál es la salida? También diagnóstico que no es oportuno, también tratamientos que no se continúan, un equipo de salud que cobra menos que el transporte automotor. Entonces, en caso de duda, pregúntele al colectivero. Mendoza trasplanta a personas con domicilio en Mendoza el doble que San Juan con domicilio en Mendoza y Córdoba el triple. Pero resulta que tienen a menos personas en diálisis. Tienen a menos en diálisis, pero les dan la salida de la medicina moderna que solo consigue el 5% de los argentinos y el 70% de los que viven en Islandia. Entonces, son números muy preocupantes. Mientras estoy en diálisis esperando el trasplante, la campeona en mortalidad es Jujuy, Catamarca, Formosa, San Juan es la cuarta. Ahora, yo veo que tiene una estrecha relación con el nivel de vida de la gente. Y claro. ¿Sí? Pero, hay una comparación interesante entre el 2004 y el 2008 versus el 2019 y el 2022, San Juan está peor y Mendoza está mejor. Mientras que desde el punto de vista económico, las exportaciones de San Juan 2004-2022 son muy distintas. Sí. Quizá tenemos poca imaginación y todo lo que entró lo gastamos en comida. Bueno, hasta el 2014, 2004-2014, San Juan exportaba 5 mil millones de dólares. Hoy exporta 1.200 millones de dólares. Se cayó abruptamente en los últimos 10 años. A lo mejor algo tiene que ver eso. Puede ser. Sí, el factor minero. El otro tema, por entrar a preguntarnos, ¿no? Que debe haber enfermedades previas que afectan a los riñones. Esa es la pregunta clave. Entonces, los especialistas van a buscar a la más fácil de prevenir y la más común de las causas de entrar en diálisis. Sí. Hipertensión y diabetes. Y diabetes. Entonces, hacen un ranking. ¿Cuántas personas? Porque una cosa es que yo entre en diálisis porque mi riñón nació equivocado, con un defecto, con quistes, porque tuve una enfermedad infecciosa de niño que afectó los riñones, pero algo muy distinto es diabetes, que tiene un montón de tratamiento. La peor es la Rioja, que no suelta Catamarca, Jujuy, Tucumán. San Juan es la quinta. La quinta que tiene diabetes como causa de ingreso a diálisis. Mendoza tiene un 40% menos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un 60% menos. Entonces, pidamos ayuda. Necesitamos cambiar. Lo que estamos haciendo no funciona. Algo hay que modificar. también ahí, ranking? No, buscan la diabetes. Es más fácil ese diagnóstico, pero seguramente la hipertensión va de la mano. Y este es el único índice que no se puede esconder, porque es por ley. Esta es la décimo sexta actualización anual y abarca el 99% de los centros de diálisis de la República Argentina. ¿Sabe cuánto se gasta en esas provincias para diálisis, para prevenir, para diagnóstico? Por supuesto que no. Te dicen que el sistema está atomizado, que hay una parte que es el PAMI, otra que es obras sociales provinciales, obras sociales nacionales. Lo primero hay que ver si se está gastando mucho o poco y bien o mal. Le tenemos que preguntar a Chile. Chile sabe que un diabético sin complicaciones le salía en el 2021 7 mil dólares por mes y si estaba en diálisis le salía 60 mil dólares por mes. Entonces, sí, perdón, por año, sí tenemos un... Me parece... Me voy a tener que medir el azúcar. Me voy a tener que medir el azúcar. Hay alguien que no le está gustando lo que está diciendo. Claro, pero lo peor es no saber. Lo peor es no tener ninguna medición. Con todos esos datos hay que hacer algo distinto en San Juan. Exactamente. Pero sin datos de qué es lo que se está haciendo bien o mal no es tan fácil. ¿Y qué distancia hay en 170 kilómetros? Porque si Mendoza ha mejorado, si Mendoza está en el promedio nacional, si la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sistemáticamente... Ahora sí, sistemáticamente tiene el mejor de Argentina, el mejor índice renal de Argentina, el que más trasplanta, menos nuevos casos, menos casos acumulados y menos causas evitables es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, quizá el domingo en vez de ver a dos equipos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos convenga pensar si no estamos subsidiando a los de siempre. El lunes, porque el domingo vamos a ver el partido. Bueno, el lunes. Yo de cualquier forma pienso que acá hay algunos elementos para tener en cuenta. Uno, echemosle la culpa a las semitas. Es un producto típicamente sanjuanino, aumenta el colesterol, aumenta la hipertensión. El otro, no nos estará fallando la difunta que con este caso del gauchito, está ganando ampliamente. Claro, sí. No, evidentemente el gauchito gil es mucho mejor porque corrientes entre ríos están entre las mejores provincias de la Argentina en todos los índices. Bueno, ahí tenemos culpables, porque siempre tenemos que buscar culpables, que no seamos nosotros. A mí me da la sensación que detrás de estos números fríos hay historias personales muy complicadas. Solo hay que entrevistar a alguien que tiene insuficiencia renal para saber lo que significan estos números que, puestos en una tabla de Excel, son una noticia que en Argentina ¿cuánto puede durar una noticia? Hasta 10 minutos. No vamos a tener ni testimonios en vivo, no va a haber mobileros, no va a haber nadie que sostenga esta noticia, excepto las provincias a las que les va bien, por ejemplo, La Pampa. Quizá tengamos que entrevistar al ministro de Salud de La Pampa porque está entre las mejores de la Argentina. Ahí tendríamos otra posibilidad. Las provincias que están por encima y por debajo del promedio nacional están publicadas y los costos no deben ser muy distintos de los de Chile. Bueno, pero tengo entendido que la hipertensión, por ejemplo, es de las consideradas enfermedades crónicas que tienen las obras sociales que cubrirlas, tienen que salir los medicamentos casi gratis o gratis para el paciente. Pero en la mesa de luz no funciona y en la farmacia tampoco. al menos 70%. Al menos 70%. Este es un tema importante. Que se haga una campaña de divulgación de esto porque mucha gente el problema que tiene es el acceso al medicamento. Pero aparte, gastas menos. La obra social gasta mucho menos. que gastes en ese medicamento finalmente terminas gastando menos porque una persona con diabetes no solo lo que después lo que significa sino lo que no produce. El medicamento de la diabetes es el mismo caso de la hipertensión. Son dos medicamentos que están cubiertos en un altísimo porcentaje por todas las prepagas y las obras sociales. Hay un número que es fácil. Sí. ¿Sabemos qué porcentaje de los sanjuaninos es diabético? Sí. ¿Sabemos qué porcentaje tiene hipertensión? Sí. Averigüemos cuáles son las ventas de las farmacias a los prestadores públicos y privados en San Juan. Más sencillo todavía es ver en las prepagas y en las obras sociales que deben tener los datos. Todos esos datos están. Están. No hay mucho interés en estudiarlos. Parece que nuestros investigadores prefieren estudiar otras cosas. Bueno, pasamos a hablar un ratito y volvemos con Gustavo, con Enrique Delgado, al frente del Servicio Penitenciario. Es que los otros días decían que estaba inaugurando pabellones principalmente para personas que estaban con conductas buenas o semilla libertad, pero lo mismo también dicen que la capacidad del penal sigue siendo un problema complicado. Exactamente. Bueno, siempre yo lo marqué desde el inicio de la gestión el Servicio Penitenciario tiene su mayor punto de conflictividad en la infraestructura. Un servicio penitenciario para 800 internos hay casi 1.900. Entonces, tenemos que trabajar a través del agrupamiento de los internos pero se nos dificulta la clasificación. Pero a pesar de ello estamos trabajando en varios sectores como por ejemplo el tema de la gente con problemas de salud y adultos mayores se le ha destinado un pabellón específico para ellos donde se hacen todos los controles y bueno, y se los separa de la población común que aparte de estar enfermo ser mayores tenían el problema de convivencia con un chico de 25 años o de 30, ¿no? Entonces, eso se ha producido así una clasificación. Sí, hoy estaba escuchando precisamente el ministerio que maneja Patricia Burris está por presentar dos proyectos de ley. Uno es referido a la imputabilidad de los menores. Quieren llevarlo a los 14 años. Eso va a obligar a tener lugares donde alojarlos. Me imagino que es otro problema que se va a presentar dentro del servicio penitenciario porque no pueden estar un menor junto con con un mayor. El segundo tema dice si se han suspendido las obras públicas ¿qué pasa con el aumento de cárceles? El ministerio dice una cárcel para 900 internos cuesta 90 millones de dólares. ¿Y qué van a hacer? Bueno, se está estudiando para ver de dónde están los fondos. Son los temas que se vienen, ¿no? Ya, independientemente la obra del penal de San Juan se paró, ¿no es cierto? La de Mata Gusano. Vamos, yo creo que San Juan tiene una obra en ejecución con 10% de avance de obra que la obra nueva en Uyum que esa yo creo que hay que terminarla. ¿Está bien? Pero hay que pensar cárceles como dice el gobierno nacional Patricia Burrich pensemos en cárceles pero yo creo que hay que buscar alternativas. Yo creo que no hay que construir cárceles mirando cárceles porque por ejemplo un proyecto para jóvenes adultos entre 18 y 21 años o 25 con penas menores de 3 años no necesita una cárcel sofisticada con todas las medidas de seguridad. Necesita algo quizás más sencillo y más barato. ¿No? Hoy el servicio penitenciario contestándote a la primera pregunta no tiene no tenemos capacidad para alojar menores entre 14 y 18 años eso está definido tenemos un problema hoy tenemos por ejemplo menores que salen del Nazario de Benavides que cumplen los 18 años y no califican para estar en el Nazario pero tampoco califican para estar en el servicio penitenciario hoy en esta gestión estamos trabajando para dar una solución a eso porque no podemos agravarle la situación de encierro a una persona eso no lo impide la constitución y después tampoco hay cárceles federales y cada vez hay más delitos por roga tampoco hay cárceles federales pero siguiendo la línea de construir más cárceles también hay que pensar la posibilidad de cambiar la cultura de la obra pública por parte del Estado yo creo que hay que motivar al privado para que construya en la cárcel y después el Estado ver cómo abona un canon mensual o avancemos más en el tiempo que lo que se produce en la cárcel el privado lo pueda explotar es que seguramente que dentro de los 1900 internos que hay se va a hacer más para evitar que sigan siendo delincuentes muchos de ellos con tratamientos de drogas que con encierro y hoy no sé si hay lugares en donde los puedan tratar de las adicciones bueno el servicio penitenciario trabaja a través de hay un proyecto especial que trabaja tratamiento pero el problema es cuando recupera la libertad la vida libre no hay una continuidad también estamos trabajando para coordinar con el patronato y otras entidades que son tipo ONG para darle un poco la contención y la continuidad del tratamiento en el servicio penitenciario una vez que salga en libertad le doy dos datos que han trascendido acá en entrevistas una el 40% de las camas de hospitales están por problemas mentales muchos de ellos relacionados con el consumo de droga los jueces lo mandan mandado por jueces el segundo tema dicho acá por un comisario hay casi 150 efectivos destinados a cuidar los presos que están con domiciliario con domiciliario o sea que el problema se va agrandando hay comisarías que ya no dan abasto para tener detenidos que no deben estar en comisaría todo esto está configurando un panorama difícil es una es un tema el tema de la privación de la libertad que hay que ponerlo en la agenda y buscarle soluciones porque tiene soluciones por ejemplo hay que empezar a mirar la tecnología una persona que está en su domicilio cumpliendo una pena no hace falta que esté uno de seguridad controlando tranquilamente usted con un centro de monitoreo y un control por ejemplo vamos a lo que viene no lo que hay hoy que es la pulsera o la tovillera no al chip no hay que tener miedo al chip ya se usa en todo el mundo se usa entonces sale mucho más barato con un chip en su casa y controlándolo a través de un monitoreo eso es lo que hay que ir viendo buscando respuesta a través de los recursos que nos da hoy por ejemplo la tecnología dentro de eso con problemas ya puntuales el servicio penitenciario tiene una autoridad importante el servicio penitenciario que está denunciado ¿cómo se hace para que por un lado poder tener sanciones si es que ha hecho las cosas pero por otro lado si es una falsa denuncia también apoyar al personal porque es un equilibrio muy difícil a veces exactamente yo creo que eso casualmente esta semana hemos estado analizando la situación porque el sistema tiene una pata importante que es el personal penitenciario y nosotros hoy en el servicio penitenciario de San Juan tenemos un nivel no alto de personas privadas de libertad que son conflictivas y muy conflictivas y bueno hay un sector especialmente para ese tipo de alojamiento por un término por un cierto tiempo 24, 48, 72 y no más de 15 días en ese lugar y luego se vuelve a reubicar pero si sigue siendo conflictivo vuelve al sector bueno ese personal que trabaja ahí es un personal seleccionado ¿no? bueno ese personal que está seleccionado custodia un sector bastante conflictivo del servicio penitenciario también hay que darle la garantía que ante un problema o una falsa denuncia por parte de un interno el servicio lo tiene que apoyar porque si no se nos cae el sistema entonces también conversamos con la parte de control de gestión conversamos también con los fiscales con los jueces de ejecución para que un poco no en forma liviana se tomen medidas judiciales que afecten la seguridad o a los agentes del servicio penitenciario es más de las últimas denuncias hay que esperar los resultados que van a seguro que en poco van a van a van a ser resueltas y vamos a ver que han sido falsas denuncias excepto la que se está investigando que es la de este oficial que está en disponibilidad por una denuncia directa de un interno y bueno esa es la que se está investigando en forma seria bueno ¿cómo se resuelve el tema de los detenidos federales? porque creo que deben ser muchos los detenidos federales tenemos 160 el Estado Nacional debería pagar el canon correspondiente por el bajamiento diario son 360 pesos porque está totalmente desactualizado bueno ¿entendés? ya no le mandan a los chicos exactamente le mandan o sea que realmente bueno es una cuestión a definir estamos estamos gestionando a través de la Secretaría de Seguridad estamos gestionando el tema de la actualización del monto y cobrar lo que nos deben pero acá en Mendoza tenemos en Cacheu en Cacheu está una cárcel federal que realmente se hizo para internos federales pero no hay cupo el otro tema que planteaban hoy desde el Ministerio de la Nación es que entre los detenidos hay cerca de 2.000 que son extranjeros y de los cuales al menos 800 900 que es la capacidad de una cárcel como vía como devoto o la cárcel de San Juan están en condiciones de enviarlos a sus países porque están sin sin los papeles de erradicación en tema de ojo en tema extranjeros todo lo que es migraciones el extranjero que no está con papeles en orden no es un delito es una irregularidad es una irregularidad administrativa es decir por ejemplo yo soy un funcionario pido documento y es extranjero y está irregular no lo puedo detener lo tengo que intimar para que vaya a migraciones a regularizar su situación pero en este caso lo que plantean es detenidos por delitos exacto que son además que tienen papeles acá hay dos detenidos son aquellos extranjeros que están detenidos estén regulares o irregulares no importa su condición pero son extranjeros una vez que empiezan a gozar un beneficio de salida transitoria o de una condicional o una libertad asistida automáticamente la Dirección Nacional de Migraciones tiene que hacer el trámite correspondiente y expulsarlo al país que es lo mismo que nos pasaría a nosotros si cometemos un delito en cualquier país exactamente nos ponen en un avión pero pero tiene que cumplir la parte de la pena y cuando empiece a gozar algún beneficio para salir en libertad ahí donde Migraciones actúa acá hay dos personas una es boliviana y otra es peruana que tienen delitos de abuso sexual y esas dos personas le han pedido que la regresen a su país de origen exactamente muy bien ya está acá el Diputado Nacional Allende vamos a charlar con él de esto que creo que es doloroso pero que ha puesto en crisis a uno de los poderes que debe funcionar muy bien en el Estado pero aparte que también preside la Comisión de Minería es el otro tema que queríamos hablar con Walbert Juan Carlos Simpson es un producto de tu generación sí ahora el humor de ellos es muy al estilo yanqui o es para cualquier lugar del mundo es universal porque aparte ya después de tantos años han formado a mucha gente en el humor de los Simpsons y sigue vigente ya no es como fue en su mejor época pero sigue vigente sin duda ahora tiene un gran sentido político que dentro de la política norteamericana ha incluido lo que pasa es que no son dibujitos es gente de primer nivel con una información que manejan tremenda y que lo terminan volcando en un programa que facturaba millones y millones es decir no es que alguien que hace dibujitos chistosos y nada más es todo un producto no a propósito que estaban hablando los hinchos Patricia Moreno nos vamos a otra información hoy se conoció en tribunales y esto tuvo una audiencia bastante llamativa porque estaban todos los medios y allí hizo declaraciones este alumno del Colegio Luján que resultó sobreseído de una denuncia por abuso sexual ustedes recuerdan una chica que denunció su familia debo conocer el nombre de este joven estuvo un año entre detenido y demás hoy fue sobreseído lo que sí anunció el fiscal de la causa es que se va a seguir investigando porque si este joven no fue hubo un abuso sexual en el colegio y están investigando realmente si estaba la persona si pertenece a la institución o quien fue ahora después de un año si ese chico perdió la escuela por todos lados como queda esa persona aparte perdió la escuela tuvo que dejar su casa porque se tuvo que ir a vivir con la abuela pero no ha terminado tremendo porque el abogado de la familia de quien denunció dice que van a seguir hasta la corte bueno presentamos a nuestros invitados está con nosotros el diputado nacional gualberto allende también nos acompaña nicolás valentino que si bien es referente de la universidad siglo XXI viene a hablar de app y de inteligencia artificial y seguimos con el doctor gustavo alcalá así es muy bien gualberto yo digo con gualberto hace 20 años que hacemos el programa cada vez que lo hemos invitado viene queremos hablar del gas del teléfono lo que sea está al pie del cañón que distintos legisladores nuevos ¿no? como que tienen miedo de exponerse ¿es una generación distinta o no? es probable ha cambiado mucho la comunicación no sé no sé por qué yo creo que tiene que ver a lo mejor con con los temas en que uno en que uno elige poder buscar más información inmiscuirse en problemas a lo mejor lo de uno por la trayectoria ¿no? ese yo concejal intendente ministro una diversidad de temas que se tocan un ejemplo dentro del ministerio que cuando uno llega a un ambiente como este a la cámara de diputados hay temas que no le son que no le son muy ajenos ¿no? y ahora presidiendo la comisión de minería ¿entienden los restantes legisladores lo que puede significar lo que significa ya y lo que puede llegar a significar la minería para la economía nacional? bueno este es el segundo periodo presidiendo la comisión todavía nos cuesta ¿no? el año pasado cuando se volvió a insistir fuertemente con la ley de humedales nos costaba hasta nuestro propio bloque ¿no? y hacerlo entender lo que significa la minería para la Argentina y particularmente la minería está en en todas las provincias de la Argentina distintas minerías pero la gente se queda con la mega minería ¿no? entonces personalidades muy conocidas de nuestro propio bloque se sorprendía cuando cuando uno le contaba lo que significa la minería para las provincias que habitamos junto a la cordillera de los Andes cuando hablamos de San Juan que el 6% es cultivable que la sequía histórica nos ha ido quitando cada vez más la posibilidad de producir y si nosotros no explotamos la minería va a ocurrir la gran migración que pasó en los años 70 80 donde todos del interior iban a la provincia de Buenos Aires es decir volvemos al San Juan de los 500 mil de los 500 mil habitantes el día que San Juan desapareció es bueno más o menos así es decir uno pone como ejemplo San Juan pero también el resto de las provincias Catamarca Salta Jujuy la misma Rioja y demás entonces la necesidad que tenemos estas provincias de poder explotar estos minerales que la verdad que nos cambió en gran parte la actividad económica de San Juan los minerales son de las provincias las provincias son las que pueden atraer pero te dicen en general no van a venir grandes inversiones si de la nación no se mandan mensajes claros y no haber tenido por ejemplo un secretario de minería durante todo este tiempo es un mensaje que no es claro que sigan sin dar claridad sobre las cuestiones tributarias también es decir hay varias cosas todavía que hay que trabajar si lo que pasa es que bueno si nosotros vemos siempre ha habido un reclamo esto lo que tributan las empresas ya sea con ganancias y demás con el tema nacional no tiene nada que ver con la provincia casi el 65% de lo que tributan lo tributan a nivel nacional y acá está la regalía y los fideicomisos este es un tema que lo tocamos justamente cuando se conformó nuevamente la comisión que hubo un planteo pero cuando se plantea la seguridad jurídica que es lo que decimos nosotros principalmente que la minería no tiene que estar dependiendo de los vaivenes de la política este es el grave problema que tenemos nosotros se va a un gobierno y es como comenzar es como comenzar de nuevo cuando la minería son grandes inversiones todas vienen de afuera y es a largo plazo entonces lo que hay que entender lo hablamos es decir lo que hay que entender de una vez por todas Argentina es reserva mundial de cobre de litio pero el cobre y el litio también está en otros países está en Chile está en Perú y está en Bolivia entonces cuando hay todo este tipo de incertidumbre bueno van y invierten en otro país entonces y nosotros nos pasamos hablando del gran potencial que tiene la minería pero ustedes han visto los proyectos que están en explotación son muy poquitos ¿no? entonces es una discusión muy profunda que creo que ha llegado el momento de poder darla con todo ¿no? yo recalqué en la comisión me parece que lo que está pasando en Mendoza es positivo se está dando la discusión que acá en San Juan y en otras provincias ya hace años que se dieron creo que bueno nosotros lo hemos pasado criticando a Mendoza que los prestadores de servicios de Mendoza en San Juan aquí son prominero y son antiminero en Mendoza me parece que es interesante esa discusión que se viene ¿no? entonces esto va a ser digamos parte de la agenda lo que sí si el 65% de los impuestos va a la nación no se puede tener el camino que se tiene a Jáchala o el camino que se tiene a Iglesia que es ahora que tiene que ser bien ya no se nada algo tiene que volver por eso digo que va a ser va a ser la gran discusión es decir vos tenés y bueno no vamos a hablar de años atrás personajes que salían a que la minería era un demonio de Capital Federal bueno pero los recursos iban todos a Capital Federal entonces bueno en esto hoy me confirmaron vamos a tener una audiencia digamos la mesa ejecutiva que creo que es importante también hay que resaltarlo yo estoy presidiendo pero también está de secretario está el diputado Pelú está la diputada Nancy Picón está también dentro de la comisión la diputada Moreno está Fabiola Aguone esto marca también que más allá de los espacios políticos de los cuales representamos tenemos muy en claro lo que significa la defensa de la minería el martes me confirmó hoy el secretario de minería de la nación el martes vamos a estar reunidos con él y vamos a aprovechar para invitarlo a la reunión de comisión en el congreso para ver qué es lo que tiene proyectado el gobierno nacional en este tema que no nos pase como en el hockey somos los campeones pero competimos entre nosotros porque no hay otro lugar donde hacerlo yo creo que la minería si no es nacional no hay minería no, no, no sí, sí, sí tienen que entender todo lo que conlleva una inversión minera los años los años todos sabemos el proyecto que llevan para poder para poder montar para previa a la explotación son 5 años y 2 años anterior tener 7 años son inversiones a 25 años entonces tenemos que darle la seguridad así no puede ser que un grupo de diputados ojo nosotros estábamos dispuestos a discutir la ley de humedales pero la ley de humedales era una respuesta a los incendios del estero de Libera que no tenía nada que ver con la minería entonces de pronto cuando vos ves que del mismo oficialismo porque nosotros éramos gobierno se impulsaba una ley entonces vos lo mirás de afuera y decís no, paremos un poquito que vamos a ir a invertir allá entonces bueno son las cosas que pretendemos ojo que no es por hacer cargos pero había sectores del partido gobernante en ese tiempo que tenían una mirada totalmente contraria a la minería en nombre de un ecologismo que estaba en la mente de ellos la ley de humedales salió del propio oficialismo nuestro propio bloque si nosotros teníamos discusión en nuestro propio bloque bueno ya seguimos hablando con Alberto vamos a hablar de otros temas pero hay una frase no sé si la he escuchado muchas veces que dicen San Juan no tenés nada que hacer y el fin de semana San Juan es aburrido no hay nada para hacer Nicolás ha hecho una app que tiene que ver con cosas que hay para hacer en San Juan ¿hay cosas para hacer en San Juan o no? bueno acabo de lanzar una aplicación que se llama Genly que trata de solucionar este problema de no hay nada para hacer en San Juan cuando en realidad hay muchísimas cosas pero el problema es que muchas veces no nos enteramos entonces lo que hace la aplicación es va a intentar juntar todos los eventos de San Juan y ordenarlos en esta aplicación usando inteligencia artificial para predecir a qué eventos queremos ir y nos va a mostrar justamente esos eventos entonces bueno en eso estamos y aquí estamos presentándola pero cuando han empezado a recolectar información por ejemplo para este fin de semana ¿cuántas cosas en número en general? esta semana tenemos más de 100 eventos en los 7 días la semana pasada hubieron 120 días 120 eventos en la semana y todavía nos faltan o sea que por semana aproximadamente hay unos 100 eventos en San Juan así que bueno hay muchísimos eventos y la agenda cultural de San Juan realmente está muy viva ¿es una agenda cultural o una agenda de actividades? es una agenda cultural que trata de tener todos los eventos pero bueno hay que definir qué es un evento ¿no? y qué eventos va a tener la agenda en este momento tratamos de que sean bueno las bandas que vienen a tocar las obras de teatro las charlas las conferencias pero se va a ir ampliando en todas las actividades culturales por ejemplo a dónde puedo ir a comer y qué cosas se pueden hacer en el día y en el fin de semana bueno seguramente seguramente del otro lado hay gente que ya nos está diciendo por qué no tocan determinados temas con Walberto esperemos un poquito quiero que Joana nos diga señores ya tenemos los premios para el concurso de intérprete cada vez nos acercamos más para que comience el concurso de intérpretes recordamos que siguen abiertas las inscripciones pero ya tenemos los montos para los premios y el primer lugar quien sea el ganador del concurso de intérpretes este año se llevará 400 mil pesos el segundo 150 mil pesos y el tercero 100 mil pesos se toma en cuenta que todos los finalistas siempre tienen un premio le llamamos premio Consuelo de 25 mil pesos bueno es un esfuerzo grande para que sepan que no sé si hay muchas actuaciones donde le puedan cobrar 400 mil pesos a un artista local aparte de tener unas 10 salidas entre el concurso acá y las finales si sobre todo esto salida en televisión también inscripciones las inscripciones como siempre si las inscripciones siguen abiertas se pueden acercar en horario de mañana de horario de comercio por el nuevo diario o lo pueden hacer por vía whatsapp al número 2644 11 82 50 muy bien Patricia vamos a indicar que bueno hoy los médicos que están nucleados en el colegio médico como así también los profesionales de la sanidad en ATSA y Esprosa han decidido formular una contrapropuesta que les van a entregar el gobierno querían terminarla hoy si no lo hacen hoy la van a entregar mañana en torno a este 10% que no les satisface dice bueno si no hay una alternativa del gobierno nosotros vamos a llevar la contrapropuesta esto es lo que esperan que el gobierno les reciba para buscar alternativas y mejorar de alguna manera el salario muy bien liberamos a Patricia y Joan Juanca continuamos si dos segundos antes ya está el nuevo diario ya se puede ver digitalmente el título principal tiene que ver con pensamientos de Andrés Kerman bastante interesante yo le diría que no habla de medicina pero también habla de muchas cosas relacionadas con la medicina pero que tiene que ver con un humanismo muy importante pero aparte el acceso a la información pública un derecho que está postergado en San Juan todavía no se ha aprobado una ley es de las cuatro provincias estamos igual que Formosa Gualberto no hay acceso a la información pública solo cuatro provincias en San Juan y hay una muy completa radiografía de como es el sistema de ambulancia en la provincia de San Juan y por parte de la pericana la nota principal para que le explique vos la parra tricentenaria cuando se quemó la parra tricentenaria este es un legado del tiempo de los jesuitas los jesuitas tenían una gran hacienda ya me molestia en la zona donde está el río San Juan que estaba abajo cuando uno va por Libertador ve que hay una zona profunda por ahí pasaba el río antes todo eso era la estancia de los jesuitas había una parra de aquella época cuando los expulsaron del país a los jesuitas esa última parra que era motivo de atracción turística ahí está una Andrea del Boca cuando era niña en la parra hay otras fotos de la vie cuando estaba casado con Pinky bueno un día vino alguien se hizo un asadito al lado de la parra y la quemó la parra y se acabó el lugar turístico como muchas otras cosas que pasan acá teníamos el jardín de los poetas y está también destruido por los vándalos pero bueno este es el tema que toca la pericana y otros temas ¿se acuerdan cuando Alain Delon dijo que quería ser asistido en su último momento y se radicó en Suiza porque ahí había posibilidades de tener asistencia médica ¿no? bueno está vivito y coleando han pasado dos años ha desheredado a todos los hijos que mal que mal que mal este y está por ahora dice que no piensa morirse de todas formas que lo han mal interpretado él dijo cuando yo decía morirme voy a decirlo yo no quiero que me estar metido en un hospital y que me tengan artificialmente conectado a una máquina en ese caso quiero que me que me liquiden ¿no? ahí cuando decía cuando decía la historia de la de la de esa famosa sepa ¿te acuerdas? cuando estaba la finca de Eusebio Zapata a la entrada de 9 de julio bueno ahí tenía una muchísimos años ¿no? era la más vieja de 9 de julio y qué sé yo abarcaba 35 metros de diámetro o más ¿no? no sabés cómo la cuidaba ¿no? Don Balta Don Balta era de la abuela no sé pero tenía muchísimos años la verdad que era impresionante era impresionante verla ¿no? bueno después vendieron la finca la sacaron pero hubiera sido lindo conservar ese lugar que era un poco la historia de 9 de julio ¿no? bueno y les digo alguien se preocupó de contar cuántas hormigas hay en el planeta 20 mil millones esa es la cifra que da 20 billones 20 billones billones 3 cero más que 20 mil millones más todavía bueno esa es una cantidad de hormigas si las pudieran poner a todas y la pesan son más que tal vez que los seres humanos pesan más la hormiga bueno Juanca seguimos con Gualberto Gualberto en el Senado se votaron un aumento salarial pero no era un aumento salarial como podría haber sido en febrero de un 30% sino triplicaron su sueldo pero aparte en una forma como que querían esconder algo que lo mismo se iba a saber ¿cómo lo ves? ahora con la información que hay es muy difícil antes ni siquiera se sabía si un diputado o un senador iba a sesión ahora es en directo todo es decir no voy a opinar las decisiones políticas que tomaron ellos porque ellos son quien debe que deben explicarlo lo que si me parece que la relación gobierno nacional principalmente presidente con tanto con la cámara de senadores y la cámara de diputados siempre han habido algunas respideces pero lo que se ha visto últimamente el destrato desde el presidente hasta con ambas cámaras la verdad que yo no recuerdo ¿no? es decir pero el problema que acá se incluye todo de la forma no es decir que la gente no diferencia yo voy a hablar digamos en esto y después voy a hablar el tema salarial de la cámara pero más allá del salario los políticos tal cosa y no es justo tampoco aparte yo creo que hay que respetar también las decisiones de los poderes fíjate que fue lo que pasó cuando se cuestionó el aumento en su momento de los senadores y de los diputados y después a los 15 días se descubre que el propio presidente había firmado un decreto aumentándose en un porcentaje mucho mayor de lo que se habían aumentado los senadores y los diputados y terminaron pagando el plato el secretario de trabajo un director y demás te acuerdo lo que pasó fíjate en el día de ayer también se conoce que le da rango de secretaría de estado que es como un ministerio más el presidente eliminó varios ministerios pero resulta que le da secretaría de estado a la hermana rango de ministerio todos sabemos lo que es una secretaría de estado con presupuesto de ministerio al vocero le da secretaría de estado eso significa bueno eso significa que le duplica el sueldo por eso yo coincido con esto de decir vamos a fijar sueldo bueno esquiparemos fijemos yo no yo no soy buchón pero también miremos otros estamentos del estado y comparemos los sueldos de cada uno no se puede subir el triple cuando no no por eso yo la decisión de los gobernadores perdón los senadores serán los senadores que tengan que explicar lo que hicieron además tienen tienen modos distintos de liquidación de sueldo ellos tienen el módulo nosotros tenemos directamente sueldo por eso digo yo en eso no voy a no voy a opinar lo que sí este me parece que que se debe respetar también la decisión de los poderes te guste o no te guste es decir de este sector no se participa en la decisión del ejecutivo en la fijación de los de los salarios ahora serán ellos que tendrán que explicarlo en el momento que venía entrando acá al canal viene una persona y me dice mire si van a tocar este tema fíjense que los diputados provinciales cobran más que los diputados nacionales no sé si es así o no es así dicen que sí cobran más los diputados provinciales más que los diputados nacionales nadie ha hablado de los diputados provinciales lo que sí hay una hay una realidad en la cámara en este momento está pasando hay varias diputadas del interior que comparten la habitación en los hoteles prácticamente sin conocerse ojo está pasando hay otra cuestión porque una cosa es el sueldo del senador y del diputado y otra cosa es se vio senadores que tenían 40 o 50 asesores entonces dice lo más económico al final es el sueldo y no la cantidad de gente que tiene alrededor por eso digo hay un gran destrato hacia la política en general me parece que no es bueno no es bueno pero han hecho méritos también y hemos hecho méritos con decisiones hemos hecho méritos para que seamos considerados no solamente los legisladores la política en general la política en general ante la comunidad estamos juntos por ahí con otros sectores también pero nosotros llevamos la delantera la última pregunta no la puedo evitar hacerse la al doctor Alcalá una emoción fuerte por ejemplo este domingo influye en el corazón o no influye si puede ser la gota que colma el vaso puede ser hay que llegar al domingo con la presión controlada habiendo dormido seis horas por lo menos y hay que hacer un poco de precalentamiento uno que va a ser espectador conviene caminar media hora hacer bicicleta fija no nos conviene llegar mal dormidos muy comidos y en un reposo de 48 horas es domingo tres y media de la tarde empezás a las 12 con la picada pero no se infartó ningún francés con el Dibu Martínez que les volvió a atajar un penal les volvió a bailar y no vi ningún infartado francés pero le hicieron incluso una tarjeta amarilla porque se les volvó a la tribuna que lo odian lo odian me parece que los corazones son resistentes porque esas grietas y esas brechas se estimulan y el fuego se enciende con nafta y sin embargo los corazones aguantan ahora ¿cuánto hay en un problema del corazón de la parte emotiva o de la parte nerviosa y cuánto hay de funcionalidad del órgano? no es lo es anecdótico el estrés uno tiene que ganarse el quini 6 o lo tiene que secuestrar para que el sistema se desbalancee es muy resistente entonces tenemos que ir a buscar la rutina no la excepción la rutina ¿qué grasa comemos 365 días por año? ¿cuánta sal? y ahí vamos a encontrar el gran motivo de los infartos de miocardio y no en el fútbol por último pasando para Nicolás ¿hoy se pueden hacer apps sin inteligencia artificial? sí pero bueno sean efectivas yo creo que hoy no puede haber ninguna industria no solo hablemos de las apps que no tengan inteligencia artificial ¿por qué? porque es la automatización de la inteligencia van a estar en desventaja con cualquier industria que la aplique ya sea la medicina ya sea la minería o incluso la tecnología hoy lo que está haciendo la inteligencia artificial es bajar la barrera de entrada para que mucha gente pueda hacer cosas que antes no podía hacer ya sea aplicaciones o incluso generar ideas de aplicaciones uno quiere emprender algo y le puede preguntar a la inteligencia artificial dame ideas para emprender algo te da ideas elegís una y le puedes decir bueno armame un plan de negocio explícame cómo llevo esta aplicación al mercado y eso bueno abre una oportunidad muy grande obviamente que también sube la vara y hace que haya más competencia absolutamente de todo que también nos también que también lo que pasa